Buenas tardes, mi nombre es Jenny Caracosta del segundo A y vengo representando un platillo típico de mi papá porque fue uno de los platillos que más, que más comía, fallecido hace tres meses y el caldo colaspeño está compuesto de carne de chamarete, zanahoria, calabaza, acompañado de su arroz le puse su cerveza que tanto le gustaba y eres mi papá bueno papá, pues espero que te guste y buen apetito